¡Ya casi te he pillado! ¡Ni lo sueñes! ¡No me alcanzarás! ¡La leche! ¡Cristo, responde! ¡Cristo, responde! ¡Dime algo! ¡Au! ¡Qué piñazo me he dado! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Si estabas bien atado, ¿no? Creo que no he debido de agarrar bien el arnés. ¡Llama a una ambulancia! ¡Ah, que no hay cobertura! A ver, déjame el tuyo. ¡Caramba, carambola! Ha debido de romperse con la caída. ¡Jopetas! ¿Puedes intentar levantarte? ¡Ah! ¡No puedo! ¡Me duele mucho la pierna! ¡Espera, que te ayudo! ¡Recórcholis! ¡No puedo contigo! ¿Qué hacemos ahora? Si los lunáticos y lunáticas me echasen una mano de likes, quizás podría levantarme. ¿Y estos dos? ¿Por qué tardarán tanto? ¿Qué estarán haciendo? ¡Qué raro! Es casi la hora de comer y aún no han vuelto. Seguro que se están peleando. Como siempre, no tienen bastante con estar todo el día juntos en casa que también tienen que pasarlo aquí solitos. ¿Y si les ha pasado algo y están heridos y por eso no han regresado todavía? ¡Uy! Esperemos que no, pero será mejor que vayamos por si acaso. ¡Ay! Ya no sé qué hacer, Kristoff. Me voy a quedar sin voz de tanto gritar. Y yo encima tengo mucha hambre. ¡Pero bueno! ¡Deja de pensar en la comida! ¿No ves que tenemos un problema más grave? Bueno, tienes. ¿Lo veis? ¿Qué os decía? Discutiendo que están. ¿Qué os ocurre esta vez? ¡Ay, caramba! ¿Pero qué os ha pasado? Kristoff se cayó de la montaña y se ha hecho daño en la pierna. No puede andar. Pero, primito, ¿estás bien? No, pelusa. Tengo mucha hambre. Kristoff, creo que eso es lo que menos te debería de preocupar ahora. Voy a llamar a emergencias para que vengan a ayudar. Ya lo he probado yo, pero aquí no hay cobertura y no funcionan los teléfonos. ¿Y qué hacemos entonces? Se me está ocurriendo algo. ¿Y si llamamos a Luna? Con ella no necesitamos cobertura. ¡Sí! Luna tendrá una solución. Hora de tres, pandilla. Una, dos, tres. ¡Luna! ¡Luna! Pandilla Junior, cuánto tiempo. ¿Cómo lleváis el veranito? Luna, estamos muy bien. Bueno, nosotras bien, pero Kristoff no tanto. ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado a Kristoff? Estábamos de escalada y se cayó por la montaña. ¿Es que no llevabais protección? Sí, pero debí agarrarlo mal. Claro, es que hay ciertas cosas que no podéis hacer sin la supervisión de los mayores. Y la escalada es una de ellas. Vale, Luna. Lo tendremos en cuenta para la próxima vez. ¿Y bien? ¿Para qué me habéis llamado? No tenemos cobertura y no podemos llamar a una ambulancia. Y pensamos que tú sí podrías hacerlo. Pero, pandilla, ¿no sabéis que aunque no haya cobertura, siempre os podréis comunicar con emergencias? Y si no, en estos lugares de difícil cobertura suele haber un centro de emergencias. Pero ya que estoy aquí, me ocuparé yo de llamar. Gracias, Luna. De nada, no es ninguna molestia. La verdad es que me ha encantado veros de nuevo. Espero que no sea nada y te recuperes pronto, Kristoff. Os dejo para llamar a la ambulancia. Adiós, Luna. Uf, a ver ahora cuánto tiempo debemos esperar a que vengan. Siempre tarda un montón. Y me voy a desmayar de hambre. Pues ya ves, primito. No te va a dar tiempo a desmayarte. ¡Cuidado! ¡Dejen paso! Veamos. Ajá. ¿Sí? ¡Exacto! Lo que me temía. Tenemos que llevarle al hospital urgentemente. ¿Qué? Pero, ¿tan grave es? ¿Tú eres familiar, pequeña? Sí. Kristoff es mi hermano mayor. Pues venid con nosotros en la ambulancia. Os podréis quedar en la sala de espera hasta que tengamos un diagnóstico claro. ¡Primero el herido! ¡Jupet! Vaya regalo de cumpleaños tan desastroso. ¡Primero el hospital! ¡Vaya regalo! ¡Vaya regalo de cumpleaños con nosotros! ¡Primero el hospital! ¡Vaya regalo! ¡Vaya regalo de cumpleaños con nosotros! ¡Vaya regalo! se me está haciendo eterna la espera será porque está más grave de lo que esperábamos no eres la mejor dando ánimos ariel perdón es que estoy nerviosa ya tenemos el diagnóstico hay que operar de urgencias será algo complicado pero tenemos fe en que todo saldrá bien como mi pobre hermanito no esther te has equivocado de familiares este es el diagnóstico del paciente christopher no ves que has asustado a las niñas disculpad a mi compañera está de práctica si aún no sabe bien cómo funcionan las cosas perdón los nombres serán muy parecidos bueno y lo importante como está christoph llevamos aquí esperando horas sin saber nada de él estoy aquí pelusas que os creíais que os ibais a librar de mí hermanito estaba muy preocupada por ti la alegría que estés bien bueno bien bien está pero tendréis que cuidarle durante una semana llevarla a todos lados ya tener algunas cosas por él no podrá moverse con el pie escayolado cuidar de él le llevaremos al palacio y nos encargaremos todas de él a ver christoph con cuidado aquí en el sofá estarás mejor yo me encargaré de traer unos cojines para que estés más cómodo ya encenderé la televisión te parece bien que ponga pin y pon plus sí genial yo prepararé algo para comer ahora sí debes de estar hambriento haz algo de comida también para nosotras blanquita por supuesto y de postre pastel de manzanas claro no podía ser otra cosa quieres que te preparo un bañito caliente te vendrá bien después de este estresado día sí pero con agua templada esto es vida esto por aquí esto es más agotador de lo que pensaba todo listo chicas y chico mmm que hambre que aproveche pelusas es verdad que no puedes levantarte toma aquí tienes la cosa es qué pasa no te gusta no no es eso qué te ocurre christoph te encuentras mal jopetas es que christoph dilo ya nos estás poniendo nerviosas es que necesito ir al baño a hacer mis cosas jajaja y para eso tanta intriga es que me daba vergüenza decirlo yo te llevaré christoph no te preocupes para eso eres mi hermanito jeje ois te estás portando muy bien conmigo pelusa no debería meterme tanto contigo tranquilo somos hermanos y aunque discutamos nos queremos pandilla creo que es hora de irnos a dormir sí ana nosotras nos vamos ya a dormir que te recuperes pronto christoph no creo que nosotros también deberíamos irnos a dormir un momento ahora quién me pondrá la venda no debería haberme lo quitado yo no sé ponerla pero conozco a alguien que seguro que sí luna luna hola de nuevo ya estás mejor christoph sí luna gracias luna necesitamos tu ayuda otra vez tienes que ponerle la venda a christoph se ha dado un bañito en la bañera y se la he tenido que quitar pero ahora no sé ponérsela eso no es problema para mí sana sana culito de rana si no te curas hoy te curarás mañana mua gracias luna ahora a dormir que ya es muy tarde que tengáis dulces sueños y no lo olvidéis larga vida a los juguetes mua 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 crío Gracias por ver el video